Las alegrías de la paternidad Cepillo para barrer y quitar todo del medio Hoy es el día que llega la familia de Pau a Los Ángeles Mirad qué bestia, ha cambiado de color ¡Ya llegó la aspiradora! Mirad qué pinta, mapanica Se ha roto por ahí, se ha hinchado Mirad debajo del cojín ¿Cuántas horas de retraso, tío? Un montón Los dos ¿Los dos vuelan? ¿Y eso? Muy raro, ¿no? ¿Dos vuelan? ¿Saleis del mismo sitio? No, algunos salen de Helsinki ¿No te pasa? ¿Oyes Helsinki piensas en la casa donde? Bienvenidos a un nuevo vlog más Hoy es sábado 18 de septiembre Y no se me olvida la fecha porque Hoy es el día que llega la familia de Pau a Los Ángeles Está súper, súper, súper contento Y bueno, llevamos varios días preparando todo Ha caído la de San Quintín esta semana Y está como todo embarrado y no sé qué Así que nos queda eso Nos levantamos esta mañana y ya hemos hecho cosas Yo hice barre, puse una lavadora en cuanto me levanté La hemos tendido ya también Y hemos sacado el colchón de debajo de nuestra cama Que va a ser el colchón de uno de los hermanos de Pau Y nada, ahora Pau ha ido al súper porque queríamos desayunar tostadas Y no teníamos pan Y ha aprovechado para comprar unas cuantas cosas más Así que ahora cuando llegue os enseño Mientras espero que llegue Pau me salió aquí fuera Para enseñaros la situación de la terraza Encima de la mesa y así había mucho más Pero bueno, se ha ido cayendo el suelo Otro lo han quitado los jardineros Pero mirad las sillas O sea, están llenas Es que no sé si las veo dentro del sol Pero llenas de barro Bueno, ahí tenemos a la reina tomando el sol Que mirad, coge su cojín y se pone ella ahí Mirad debajo del cojín O sea, súper, súper, súper guarrón Y luego por aquí está todo lleno de eso De lo del pino Es que no se ve bien por las sombras Porque está dando el sol de frente Pero está muy sucio Bueno, de hecho mirad lo que le ha pasado a la estantería Se ha roto por ahí Se ha hinchado Es que cayó muchísima agua Mirad dónde llega el pino Hasta aquí ha llegado Aquí está la compra Tenemos cebollas Mandarinas Pan Ezequiel De tostadas Pandaves De tostadas Champiñones Tomates Hay almendras Para hacer leche Hay aguacate Y ahora vienen muchas cosas para pizza Porque Pau les quiere hacer pizza a su familia Que son mozzarella en bloque La harina que usamos para la pizza Cuatro botes de esto Y cuatro de mermelada ¿Por qué has comprado tanta mermelada? ¿Estaba en oferta? Compraron una de tallar ¿En serio? Qué bien Y que no se me olviden Chips Aquí está lo de hacer barre esta mañana Y vengo aquí A por ¿Dónde están mis botas? Las botas de agua Porque me voy a mojar Además de las botas de agua Me he tenido que poner una camiseta de mano corta Porque estaba chorreando Mirad qué pintas más bonita Lo primero que vamos a hacer Va a ser quitar todo lo que haya por medio Y sacar el mistol este Como así Como el jabón Agua Y un cepillo Para barrer Y quitar todo del medio Y sobre todo para frotar Los muebles Que se les vaya todo a la porquería Otra cosa que no aguanto Es lo sucio que están los rieles Mirad qué bestia Ha cambiado de color Esto es lo limpio Y esto es lo sucio Pero lo mejor de todo Es esa cara de ímpetu Y gana Por Dios Basta que cuelgarte una Raquel No me fío más Es que tiene mucha agua Seguimos en la terraza Ya hemos puesto esto Mirad la alfombra En los dos lados Tiene como más oscuro Creemos que de haber estado tendía el agua Pero una barbaridad Que ahora ya por lo menos Se ve Antes estaba negra Tenemos que hacer el porche Queremos darle al suelo Porque si no luego pisotea Y lo metes tú dentro de casa Y acaba de llegar El señor de Fedes Que lo hemos visto por el teléfono Con las cámaras Y ha llegado la aspiradora No ha podido llegar El mejor momento Qué ilusión la aspiradora nueva Estamos ahora en el lateral de la casa O por donde entraban y vivían las mofetas Y vamos a salir a limpiar el porche Aquí estamos Mirad la aspiradora Qué ilusión No, no, no Paula, sacó de esa caja Que está sucia Y la meto, ¿no? Sí Ahí la tienes ¿Cuál es el plan ahora? Me he metido dentro Hemos acabado con la terraza Que desde aquí dentro Incluso se ve preciosa De lo limpia que está He limpiado el porche Mientras Pau ha estado No sé si os lo ha dicho o no Montando la aspiradora Y poniendo las baterías a cargar Han retrasado aún más el vuelo Ahora llegan a las nueve y media O sea que Pau ya no va a hacer pizzas ni nada Porque cree que cuando lleguen No van Va a salir demasiado tarde Cree que no van a tener Espera para cenar Hace tiempo con Kike Compramos esta hamburguesa Vegetariana De Backwheat No sé realmente lo que es Pero es un grano Y Portobelo O sea no sé lo que es en español Pero es un Un grano Portobelo mushroom Champiñón de este grande Vienen dos Así que creo que esto Este va a ser del menú Porque hay tomate Hay pan de hamburguesa Acabamos de terminar de comer Y sabéis ese momento Después de comer En el que No te quieren mover Pues así estamos Vamos a ir a Limpiar el coche Lo primero Para no salir Lugará más frío ¿Qué más Pau? Y a la vuelta Aspirar y fregar Hay que ir a hacer revoluciones Hay que ir a dormir Y yo quiero ir a hacerme La uña Y también hay que ir a comprar Zapatillas de andar por casa Para sus padres De estas como de hotel Finillas Porque el suelo de nuestra casa Está como el hielo Yo aunque sea un café Para llevar Me tengo que hacer Mientras se me hace el café Voy a repartir toallas Estas dos Van al baño del invitado Aquí se queda La habitación De estos ya preparada De vuelta en casa Hemos ido a devolver Unas cosas UPS Hemos ido a donar Unas cosas De haber ordenado Los armarios Esta semana Que vosotros no lo habéis visto Pero ordenamos Algunos armarios ¿Qué más hemos hecho? Pau Hemos ido a tal Que a devolver Unas sábanas Que compramos Y cambiamos por las de Ikea Y hemos ido a Limpiar el coche Que qué pasada Este sitio Lo tengo que enseñar Otro día Con más tiempo Porque hoy hemos ido Pum 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 Pero hemos pagado 10 dólares Para limpiarlo por fuera Y luego tenían una sección De aspiradora Y cosas como para limpiar Y ha sido Típica aspiradora Que te podía aspirar Es que era increíble No tenías que forzarte nada Ha sido súper Eso Como No sé cómo decirlo Ha sido como súper práctico 10 dólares Súper bien gastado Y luego en tal que te hemos cogido Esto Para Un hermano de Pau Que están esperando un bebé Y pone Las alegrías de la paternidad Encontrar tiempo para la ducha Dejar la casa O sea Irte de casa a tiempo Dar de comer de noche Cambiar pañales Este Que está súper súper relleno Es hacer fotos Y luego este Como cariñitos Que llega más del 100% Y pone La vida con tu nuevo bebé Va a ser Como fuera de De gráfica No sé Y listo Nos vamos a poner A aspirar A fregar el suelo Yo me tengo que ir Ya a la ducha Para lavarme el pelo Y que se me seque Así que Nos vemos en un ratillo ¿Medio o máximo? Al medio Y se pone automático ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues esta es la otra cama de invitados No tenemos cama, es solo el colchón Pero por lo menos tienen una habitación para ellos solos Y mirad quién se ha hecho ya su sitio ¡Gi-gi! ¡Catito! Voy a dejarle aquí toalla Y la esterilla del baño la tengo que poner en el baño de invitados Ok, ya estamos vestidos Yo he puesto vaquero, una camiseta, la misma que llevaba ayer Y el abrigo porque básicamente voy a conducir Y nada, ya se ha quedado todo listo Súper contento Así que creo que voy a cerrar el vídeo aquí Porque eso es la familia de Pau, no es la mía No voy a grabar en el aeropuerto Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy con nosotros Si es así, suscribíos para no perderos los vlogs más que quedan Mando un beso súper grande Os doy millones de gracias por estar siempre aquí con nosotros Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!